Son 75 barranqueños que tendrán la oportunidad de recibir de manos del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, subsidios para mejoramiento de vivienda. Hoy se hace una realidad, empezamos con la entrega de los primeros 75 mejoramientos de vivienda para 75 familias vulnerables que están en extrema pobreza. Y así mismo hoy hacemos el anuncio de 280 incentivos para las familias para que puedan montar su negocio, para que lo puedan fortalecer, todo dentro de este marco de la reducción de la pobreza y dentro del marco, recuerden muy bien, de lo que hicimos hace unos meses de encuentros con mi gente. Este programa impulsado por el gobierno nacional hace que más santandereanos accedan a beneficios que mejoren su calidad de vida. Excelente y agradecida, ¿por qué? Porque realmente el gobernador nos está dando una oportunidad para que tengamos ese mejoramiento de vivienda y así nuestras viviendas cojan un valor mejor del que tienen. Lo recibo satisfechamente, porque en verdad somos personas las que vamos a recibir. Estas 75 familias que salimos favorecidas, todas tenemos mal mejoramiento de vivienda. Ojalá y eso se vuelva a repetir para otras familias. El mandatario departamental tendrá el plazo de tres meses para ejecutar en su totalidad este programa que hoy deja Barranca Bermeja como uno de los municipios más influyentes de la región.